Lo único del aspecto negativo es que son siempre los mismos, ¿no? O es Carlitos o soy yo. Nada más, ojalá sean más. Pero seguramente que así es, pero bueno, también en ustedes encerramos a todos los escritores de Vicuña Maquén y la zona, sabemos que hay muchos, pero en estos tiempos de cuarentena, en esto que nos está ocurriendo, que nadie esperaba, bueno, como vos, como escritor, en un día tan especial, ¿cómo estás viviendo este momento? Bueno, la verdad que esto de la cuarentena, de la pandemia, desde la mirada misma del escritor, digamos que en mi caso no ha cambiado mucho porque generalmente nosotros tendemos a ensimismarnos, a mirar hacia adentro permanentemente, ¿no? No hace falta que nos agarre una pandemia para pasar por ese proceso. Indudablemente que esta pandemia ha habido muy fuerte y nos ha hecho comprender muchísimas circunstancias y aspectos de la vida que creíamos que eran muchísimo más relevantes y realmente no lo son, ¿no? Que se puede prescindir de un montón de cosas, de objetos y demás, por cosas que son realmente espirituales, digamosle así, ¿no? Roberto, bueno, justamente vos citabas este tema, ustedes no necesitan seguramente, como decía vos, estar en esta situación para escribir, pero vos creés que la lectura se ha vuelto un hábito porque por ahí vemos a muchísima gente que está leyendo, que ha aprovechado por ahí, que ha dejado los libros, ¿cuándo digo? Porque mucha gente está en casa, ¿no? Sí, es evidente. Se lee muchísimo, no sé si se lee bajo el mismo formato que se leía antes, que es el papel, ¿no? Claro. El libro del diario, ¿no? El del libro que tiene su olorcito, el libro que tengo yo en la biblioteca y al que yo adoro y amo, ¿no? Y el mundo, a la velocidad que va, hace que todos leamos la inmediatez a través de las redes sociales, pero creo que es el mundo de hoy, ¿no? Es el modelo de hoy y ese es el que vale en estos tiempos, que no está mal, son diferentes las épocas, y mientras la gente lea y en base a esa lectura que te puede llevar a vos a conocer un sinnúmero de lugares, de personajes que pueden ir, que podés ir en base a la lectura creando tu propio sistema, ¿no? De creencias, ya sea políticas, religiosas, etcétera, con absoluta independencia si esa lectura proviene de el papel o de la pantalla, ¿no? Del teléfono o de la computadora, ¿no? Creo que no importa de dónde venga. Roberto, un repaso en esta fecha tan importante por lo que han sido tus escrituras, tus libros. Bueno, la verdad, antes que nada hay que decir que se celebra el día del libro hoy, justamente por algo insólito, y hasta diríamos, no insólito, perdón, es algo increíble, que el mismo día, 23 de abril de 1616, han fallecido Cervantes, Shakespeare y Garcilaso de la Vega, ¿no? Es algo increíble, así que nunca mejor puesto este día por la UNESCO como el día del libro y de los derechos de autor, también, y del autor, ¿no? Bueno, en cuanto a mi vida personal y la relación con los libros, ha sido una relación desde mi chiquitito, ¿no? Desde mi casa mismo, de tener una mamá que es profesora de literatura, de tener en casa siempre libros a mano, como por ejemplo los de Julio Verne, o ver los libros que mi mamá le daba a sus alumnos, ¿no? Para leer como tarea, como, qué sé yo, como, te puedes decir, de Tatores, Juvenilla, o de aprovecharme de que mis hermanos iban a cursos superiores y poder ver qué libros iban leyendo ellos en los cursos superiores a los míos que me iban a tocar a mí, como el Miosín, como el Quijote, como algún libro de Shakespeare, de Shakespeare, no sé, yo pasé toda mi vida en relación con los libros, siempre por diferentes etapas, al principio uno lee libros dentro del colegio que son la vida misma del colegio, como el colorín, el árbol que canta, los tres peritos, pero bueno, después uno empieza a seleccionar, ¿no? qué autores y qué escritores esperan ser leídos por uno, porque hay libros que esperan ser leídos, hay libros que vos los encarás en un momento y lees tres hojas y los rebotás y quizás no fue su momento, ¿no? Y lo volvés a encarar con el tiempo y te lo volvés a comer a ese libro, ¿no? Siempre, mi vida siempre ha estado relacionada, yo recuerdo siempre que cuando estaba en la universidad, que fue la única época que abandoné los libros por fuera de la universidad, había que estudiar únicamente los libros de Derecho y siempre ansiaba que volviese el tiempo donde yo pudiese leer lo que yo quisiera y no lo que me imponían, ¿no? Y así fue, así fue como empecé a leer después de la universidad, a Peña, a Federico Andácea, a Rolón, a Yalón, a Jefe, a Man, a Galeano, a Onetti, a Sacheri, a Camuna, a Wynman, a Fischer, a Dostoyetito, a Eko, Goethe, qué sé yo. Pero no quiero sobrenombre, quiero decirle a la gente que hay libros que no hay que irse de este mundo sin leerlos, que son El Quijote, El Principito, Juan Salvador Gaviota, son tres libros clásicos que tienen validez universal porque hablan justamente sobre el espíritu, sobre el alma, el hombre, que eso no cambia jamás, eso está intacto en la esencia misma del hombre. Vos podés ver el mundo que cambia a una velocidad exponencial, pero el espíritu y el alma del hombre es siempre exactamente la misma, Roque. Roberto, en este momento estás en la creación de otro libro, ¿cuál es tu futuro en estos días, en este año, digamos? Sí, bueno, me faltó decir quizás que entre tanta lectura me pude crear mis propios libros, digamos, que fueron El Puente y Las Cuatro Estaciones, y sigo trabajando muchísimo en lo que es el tercer libro, que es Hijos del Tiempo, es un libro que se basa en mini relatos extraídos de entrevistas hechas en el programa de radio que tengo los sábados a la mañana en la FM Escorto, es un libro que está al 50%, es un laburo muy tedioso porque hay que volver a 250 entrevistas hechas y hay que sacar material muy sintético de esas largas entrevistas que se hacen todos los sábados. Así que ese es el desafío, el proyecto a mediano plazo, digamos, tratar de que antes de que me sorprenda el 31 de diciembre tengamos aunque sea lo que es el crudo del tercer libro de mi autoría, que se llamará Hijos del Tiempo. Ojalá se cumplan tus deseos, como te dije en la última nota que hicimos hace ya algunos meses, porque de esto que me estás hablando ahora, que era seguramente y va a quedar marcada la historia o por lo menos parte de la historia de Vicuña Maquena. Y eso es bueno porque nuestras generaciones, las generaciones que vendrán, podrán leer a través de tu libro de Hijos del Tiempo lo que fue Vicuña Maquena una época. Así que de aquí un abrazo y que ojalá se cumple este deseo. Bueno, el niño también dejarle en cierta forma de esta manera un legado a mi pueblo, ¿no? Esto es fuera de todo interés económico, sino que es agradecerle a mi pueblo, que envuelve a todos, colegios, clubes, cines, qué sé yo, algo de mí. No irme de este mundo y que la vida hubiese pasado así nomás, como si nada, ¿no? Este es el regalo que quiero hacerle a las generaciones venideras, ¿no? Este libro. Muy Hijos del Tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!